y bueno hoy vamos a presenciar algo muy inesperado porque yo ni sabía y estoy aquí inteligente no la entrega de mediano a la novia acompáñenos en esto como te sientes igual y bueno esto hace gracia dami dinos qué tal en esta noche que vas a recibir el mediano de una costumbre tabaleña de la costumbre tabaleña como te sientes estoy esperando porque ya me da hambre conversar un poquito con la novia de la costumbre que se hace acá pues ella está esperando al novio qué buen servicio tengo 21 en el tamaño de esos nerviosa tranquila todos los días le veo ya se ha cansado no mentiré la mando porque se va a esconder esta es una tradición se va a esconder en la calle embrujada entonces novia ya nos vemos y voy a grabar como es llegado y se marchó y se marchó y ropa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.